Podemos ver al Chavo de la Peca que se ha subido el pico ese ¡Que bestia, que bestia! ¡Chavo de la Peca! ¡Fran! 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 ¡Que te esperen allí! ¡Mira, mira las ovejas como vienen ahora las vacas! Son ahora vacas, ¿no? Increíble, señores. ¡Madre mía! Se ha subido el pico. ¡Madre mía! Se ha subido el pico. ¡Ahora hay que lavar la ropa! Antes de entrar en la tienda, dice... ¡Emilia, que te duches! A lo mejor no ha sudado. Oye, ¿quieres algo de bebé? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se va aquí! ¡Ya se va yo! ¡Madre mía! ¡Ya me ha metido vaca, hombre! ¡Ya se va yo! ¡No hace falta que vayas corriendo! ¡Ey! ¡Todo es tu hombre! ¿Vio de allí? ¡El hombre que vio es el de la boca! Es que ha ido tan rápido que aún está allí y está aquí ya. Pero es que es que no... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si no lleva ni sudor! No es sudado. Bueno, aquí tenemos chaval de la P.E.K.A. ¡Madre mía! Aquí el chaval de la P.E.K.A. ¡No se ha de peinado, eh! ¡No se ha de peinado! ¡Uy! ¡Cuidado! Menchú, ten cuidado, ¿eh? Menchú, cuida. Bueno, por todos vosotros... Espera, espera, espera. El Canal 10, venga, el Canal 10. ¡El Canal 10! ¡Vale, ya, vale! Y todos vosotros... ¿Cómo tiene su apellido? Tenemos a Fran Ruiz, el héroe del día. Fran Ruiz, cuéntanos cómo ha sido la subida a ese pico tan bonito. Bueno, la subida, teóricamente, un poco técnica, porque estaba todo suelto. Mucha tierra suelta, mucha piedra suelta, no podías agarrarte, se desultaba. Pero bueno, subí con cuatro patas para tener el máximo agarre posible. ¿Cuál es el paso más difícil que has tenido que afrontar? Para hacer cumbre. Te asustaba la piedra. Para hacer cumbre porque había un acantilado a los dos extremos y me caía. Pues no podía, si no hubiera podido parar hubiera caído por uno de los dos lados. Entonces lo más difícil ha sido hacer cumbre. Estoy tocándote la camiseta, Fran, y me ha sudado. Cuéntame el secreto. No, no tengo grasa. Una dieta equilibrada, poco dulce, poco grasa y mantenerse bien y ya está. Bueno que todos vosotros. Bueno, bueno. Fran, tengo que decirte que hemos seguido tu ascensión. Viene de allí, chaval. Tu ascensión y tu bajada. Hemos sido tu público fiel. Estamos muy felices. Bueno, hay un momento que la oveja. Más contesto yo lo he conseguido porque me he visto en algún acrieto. Bueno, y las últimas palabras para este gran público que te ha estado siguiendo minuto a minuto. Todos vosotros merecéis lo mejor. Gracias. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!